Quiere tomar cerveza, un trago debío, un tragoje, por eso no se te ocupe el color, lo paga Roberto R aged yeah! Que tenga otra vez... por eso no se te ocupe el color, lo paga Roberto Rías Saludos a la gente de Nuevo Dio, la gente de Nuevo Dio, la gente de Nuevo Dio de la noche. Saludos a la gente de Nuevo Dio. 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 Saludos a la gente de Nuevo Dio.